Hola bienvenidos a mi canal, hoy estoy feliz porque estoy estrenando un paral con una luz que me está iluminando así que estoy muy contenta que me lo ha regalado Shakira con Anderson en el día de hoy así que bueno espero que mis vídeos sean un poquito más más clarito que se vean mejor voy a hablar acerca de los comentarios que he recibido en estos últimos vídeos que he hecho así que les voy a leer aquí por ejemplo tengo amada un saludo querida amada que siempre eres constante que siempre estás viéndome dice Liliana este tema porque hablé acerca de las personas tóxicas me dice ella este tema es de suma importancia y si también tenemos amistades y familias tóxicas y tuve que abrirme de muchas personas o sea que tuvo que salir bueno de muchas personas tóxicas que no estaba cómoda la verdad esto deprime y ojalá las personas normales no se unan a estas personas que nos incomodan en todo momento sí yo hice un vídeo de cómo reconocer cuando las personas son tóxicas entonces a veces no nos damos cuenta cuando se nos tratean mal o cuando se nos insulta o cuando van hablando en una forma psicológicamente van dañando la persona entonces la otra persona piensa que tiene la culpa que se siente mal porque a lo mejor piensa que está actuando mal y no es así entonces bueno me gustaría que pudieran ver ese vídeo también he hecho un vídeo acerca de la autografía y por aquí vamos a ver qué me dicen bueno yo tengo este libro mi papá me lo obsequió bueno no sé si lo vende aquí bien dice aquí autografía este es un libro escrito por mi papá que me lo obsequió hace un año y me ha servido de mucho porque aprendió bastante sobre autografía este es un libro que él sacó hace ya un tiempo sé que se demoró bastantes años en poder hacerlo porque es este completo es un libro completo que tiene de todo así que estoy aprendiendo bastante por aquí tengo dice aquí dania dice a mí me ha ayudado mucho las afirmaciones positivas de lois hay excelentes sobre la meditación y el yoga si generalmente nosotros tenemos que ver siempre el lado positivo de las cosas para que nos puedan ayudar a ver la vida un poquito diferente porque estamos en este mundo para poder ser feliz disfrutar de la vida y vivir un poquito mejor vamos a ver qué otro por aquí tengo sobre las palabras dice muchas gracias por estas enseñanzas que nos permiten aprender más de cómo debemos escribir o expresarnos otra dice ana batista dice gracias por tu tiempo esto siempre es muy bueno saber sí porque sabe que me da cuenta que hay muchas personas que tienen mala ortografía que no sabe escribir bien porque ustedes saben que hay una por ejemplo la palabra hay con de exclamación es a y no entonces este cuando uno dice entonces está exclamando la persona pero en cambio hay otras personas que lo escriben como h a y griega que es hay que este hay una casa hay un sitio así no entonces bueno quiero haber leer otros comentarios por aquí vamos a ver porque hay un comentario también acerca vamos a ver por aquí como están las calles aquí la quienes pueden salir este domingo que hubo toque de queda que todos los domingos hay toque de queda no bueno aquí raúl portugal dice yo creo que para que todo mejore el presidente debe poner ley seca prohibir las bebidas alcohólicas mínimo tres meses por eso hay tanta fiesta y contagio aún así encerrados y clausurar todos los bares y canchas de fútbol eso bajará la pandemia al menos bueno yo pienso de que cada persona es responsable de de no salir o si sale tiene que cuidarse por ejemplo lo que le pasó a chaquira hace un momento ella tuvo que salir por necesidad a comprar algo hace un momento y resulta que en la tienda había una persona que estaba sin tapabocas entonces cómo va a ser posible eso y otra cosa y ni siquiera distanciamiento sino prácticamente todos así pegados no entonces hay que tener mucho cuidado ya depende de cada uno por ejemplo yo tengo mi hija que está en suecia y ella me dice de que allá nunca hubo ese eso de de o sea la gente se pone tapabocas tiene su distanciamiento también pero se cuidan o sea que no es como que todos nos amontonamos no sino cada persona se ha ido cuidando que eso es muy muy importante que hay que hay que quererse y hay que cuidarse también no solamente por uno sino por la por las demás personas otra persona me dijo aquí yo si salgo y trabajo los domingos mi libertad vale oro y ni el presidente puede quitármela entonces claro está bien que cada persona tiene su albedrío y tenemos que cuidarnos mucho estamos en una época que es a nivel mundial así que bueno tenemos que tener mucho cuidado cuando salgamos usar su tapabocas regresar a la casa bañarse y también lavarse las manos ponerse en los zapatos cloro no vamos a ver por aquí que otros comentarios hay por aquí por aquí por aquí qué le pasó a este señor a ver bueno aquí me comentan dice aquí estas historias tan duras que parte el corazón de ver tanta pobreza tanta desesperación y ojalá dios nos proteja y salir de estos momentos crueles que muchas personas están pasando bendiciones si por ejemplo en venezuela ahorita bueno ahorita no ya bastante tiempo he podido ver cuántas personas están pasando mucha necesidad por más que otra persona que dice que todo está bien pero hay mucha escasez o si pueden conseguir entonces hay que pagar ahorita hay que pagar todo en dólares y la gente bueno está haciendo luchando siguen trabajando mi familia me dice que siguen su vida normal como siempre pero a veces se consigue a otras veces no se consigue no tenían directv y ahorita tiene y entonces bueno la vida la vida es así no bueno este ha sido un corto vídeo acerca de comentarios que he recibido y bueno yo le agradezco a las personas que siempre están comentando y eso ya sea los comentarios negativos con los comentarios positivos son importantes porque eso sirve para tener oportunidades para poder aprender de esos comentarios negativos y los positivos bueno nos ayudan a fortalecernos y a seguir haciendo vídeos así que bueno entonces nos vemos en otro vídeo y que tengan muchas bendiciones